Apenas voy a empezar con el mío, aquí estamos, acabamos de agarrar a un taxi, tienen que traer gente o moverse, no hay más, porque no vamos a soltar este camión y lo vamos a seguir todo el día, vamos a hacer su hormiga, vamos a estar pegados, este es el acarreo hormiga. Mira, no, mira, ahí vienen más carros, ahí vienen más taxis, miren, a dejar más gente, ahí están, no, 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 déjalo así, no sabemos si vienen a la empresa, pero si aquí es la panel que dice Estorga, allá va, mira, ahí está, sí, cierto, ahí están las paneles, es la panel que dijo Estorga, es la blanca, pero como ya vieron que estamos aquí, pero como le hablamos por teléfono porque nos descubrimos, vámonos, miren, en chinga, allá va, aquí hay de dos, mira, todos esos carros acarreadores, allá van, son los que grabaron ahorita, ahí está, ahí está, ahí está señores, no es mentira, pues el camión lo vamos a seguir, vamos a hacer su hormiga, no sé dónde lo vayan a querer subir a esta gente, este, descargaron a la gente, y todos van para el mismo lado, pobrecitos, o sea, qué calorón está esta gente, bueno, pues amigos, ahí está, ahí está lo que estamos viendo, es este camión, por lo visto viene del lado, no sé dónde vendrá, pero hay mucha tierra en la parte de abajo, no sé si viene de algún ejido, no sé si viene de allá de Tijuana, miren nomás, ahí está, ahí está amigos, ahí los invitamos a que vengan a ver cómo están llenando el camión poquito a poquito, poquito a poquito dicen en mi rancho, eso es lo que está sucediendo, pues bueno, no vamos a dejar este camioncito, este camioncito va a estar vigilado hasta que lo llenen y se vayan, y de todos modos hay que ver dónde lo dejan, para aquellos que dicen que no es cierto, que no se está haciendo cochinero, aquí está, más evidenciado, no se puede compañeros, pero son carros de lujo que traen lujo cambiado, oye, taxis ejecutivos no cuestan 10 centavos, ¿eh? Costellation, ¿quién estará pagando? Ah, perdón, tentativamente diremos, ¿te acuerdas de la tentativa? Un saludo para el tentativamente, él sabe quién es, este tentativamente lo está pagando Costellation, no señores, esto no es tentativo, esto es la verdad, estamos hablando, esto, este es el primer camión, que nos quedamos a ver qué onda, porque me pareció muy sospechoso, dije, un camión atrás de un abuzón, dije, no, pues se descompuso, pero vimos que llegó un taxi, un taxi ejecutivo, desgraciadamente, yo no lo grabé, lo grabó mi amiga Virgit, este, pero estoy, estoy evidenciando lo que está sucediendo, eso se llama acarreo, y acarreo masivo, pero tipo hormiga. Ahí va entrando otro carro, a ver, vamos a ver, no trae acarreados, Sí, porque los traes que traían, son los que llegaron allá con las torgas, Así es. Y vieron, el taxi dejó a los acarreados, y los otros, ni entraron, ni regresaron, ni se fueron. Sí, no, 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 en cuanto vieron, ya les habían avisado, y un niño, bueno, no, un niño, Es un muchacho. Es un muchacho, ya estaba con el celular en la mano, estaba avisando que ya teníamos. Sí, 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 y el ejecutivo, pues nomás se nos quedó viendo, está algo cómico. Pobre gente, pobre gente. Sí. Que se está asando, tienen tapado con cartones. Yo me estaba durmiendo por estar aquí encima, en serio. Ahí está el sol, mire, a todo lo que da. Se acabó el video. Se cortó. Pues bueno, compañeros. Mira, ya va otro taxi. Sí, pero. ¿Es taxi? Sí es taxi, pero pues ya no van a venir. Ahorita, ahorita lo más seguro es que muevan el camión, luego quieran perdernos, pero pues son muy buen software, desde los 12 años manejo. Voy a poner el, voy a poner el, no va a correr igual. Voy a poner el video para que lo vean. Ok, ahorita lo voy, para que ustedes vean que sí existe ese taxi, un taxi ejecutivo, que de hecho salió en una grabación de mi compañero Astorga. Yo ahorita te pongo la grabación de Astorga. Ok, para que ustedes vean que sí existe, mire, aquí está, aquí está. Ahí donde está la EVE, ahí lo encontré, ¿no? Sí, lo estaba grabando Astorga. Ahí está, mire, ahí se ve el ejecutivo. Ya bajó la gente porque nosotros veníamos y ahorita empiezan a subir otra cosa y llevan a una persona. Se llevan a una persona nada más, que creo que es la unidad que faltaba. Mira, es la unidad que faltaba. Mira. Ahí va. Ahí va, señores. Mira, mira el carro que estábamos siguiendo ahorita. Ah, mire, ahí está el carro que estábamos siguiendo. Les mando las fotografías. Mira, aquí andan alrededor, miren. Esa es la operación hormiga. Ese camioneta color dorada la estábamos siguiendo. Estuvo en Santa Isabel. Les voy a subir la imagen. Esta imagen, ya, ya, o sea, ya está ahora sí. ¿Qué puede ir? Estamos hablando que ya son carros, carros de líderes, por lo visto son líderes que están acarreando. Y tienen un negocio. Son diferentes. Pero vivimos donde tienes un negocio. Sí, hay que decirle y ponerle y sale. No, 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 no. No, pero es que aquí como es un centro comercial, entra mucho carro. Aquí va a ser muy difícil localizarlo, pero pues ahí está. Hay que ver. Déjame ver si yo tengo la foto de ese. También lo que puede ser es estarse pasando hasta por allá y allá bajarlos y se vienen caminando, porque ahorita un señor hizo eso. Se vino caminando. No sé si ya había venido o regresado y pasó. Vamos a checar ese. Ahorita vamos a estar checando. Ahorita se va a estar checando eso. De todos modos el camión se va a llenar. Esta es la corrupción que hay. Esta es la panel que grabamos video. Esta es una panel que ahorita pasó por aquí. Venía a dejar a la gente, pero ya les habían avisado que estábamos. Esto es lo que está sucediendo, amigos. Los tenemos grabados y tenemos el camioncito aquí. No, está secuestrado. No, ahí está. Nosotros más lo estamos vigilando. El carro, el carrito rojito y azul. Sí. Mira, ahí están los tres. Ahí están. Ah, miren, ahí están. Esos camiones, esos carros acaban de pasar ahorita por aquí. Eso pasa. Estamos hablando que el taxi ejecutivo también estaba aquí. ¿Quién sabe qué Constellation estará pagando? Ah, perdón. ¿Quién sabe qué persona estará pagando esas cosas? Tentativamente se sospecha, tentativamente se sospecha que la Constellation y este, ¿cómo se llama? Bonilla y el Super Saiyajin, perdón, el Super Delegado Uribe. ¿No se carro viene con varias personas? Este, el Super Delegado Uribe son los que están tramando todo eso. Al mero, al mero plan del PRI. ¿Se acuerdan cómo trabajaba el PRI? Así mero, compañeros. Así trabajan esos. Como el PRI, acarreo. Cuando se descubre, el acarreo hormiga. Sigue el acarreo hormiga, que es llevo, saco, meto, poquito a poquito para que la gente ya no nos evidencie. A ver, compañeros, ahora sí, ¿qué van a hacer? Pregunto yo, ¿cómo le van a hacer? Ahí están unos pobres gente ahí arriba de ese camión, esperando a que se llene, pero pues como estamos aquí, la diferencia es que nosotros venimos a evidenciar y vamos a estar aquí todo el día, también nos vamos a asar, ni modos, mi carro no. Ah, aquí está, aquí lo tengo, aquí lo tengo, miren. Ahí está, el mismo taxi. No, el carro. Ah, el carro rojo, que ha estado llevando a diferentes lugares. No, el de este, espérate, déjalo, vuelvo a poner. Ahorita, ahorita, es la camioneta que les digo, eh, va a salir la camioneta anaranjada que pudimos grabar ahorita hace ratitos. Ahí va a salir. Ahí está, mire, esa es la camionetita. Esa es la que pasó por aquí, que traía gente, por ahí pasó, pero los señores se fueron corriendo porque ya vieron que estábamos aquí. Bueno, compañeros, esto está sucediendo aquí en Mexicali. Para que ustedes vean, Tijuana, Ensenada, Rosarito, San Quintín, Tecate, así es la Constellation Brand, una empresa sucia, puerca, que viene a querer dañar gravemente a nuestro, a nuestro estado, ¿sí? Siendo corrupta, porque lo vimos con este, lo vimos con este, ¿cómo se llama? Con Kiko Vega y con todos los mentados mugrosos estos de los diputados prianistas, pues hoy por hoy aquí está. Esta es la prueba de que se está haciendo acarreo masivo, masivo, pero lo hacen en carros particulares para que no sea sospechoso. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, señores? Opinen, compartan para que ustedes vean. Este es un camión que se está llenando. Ya mostramos el taxi, ya mostramos los camiones, los carros que pasaron, ya mostramos a qué casilla fueron a llevarlos, qué más quieres, PG, qué más quieres que esto. ¿Vas a darle entrada a una empresa corrupta? ¿Cómo va a ser, señor presidente, si usted está en contra de la corrupción? Bueno, sí, vimos, sí, cierto, tengo una amiga que me está mandando mensajes, está yo creo que conectada, Betty, sí, Beatriz, de la secundaria, una líder de ahí de la secundaria 22 de Tijuana, está conectada y dice que son, que cómo puede ser que les valiera X la seguridad de la gente. Pues bueno, ahí está, señores, ese es el fin, eso es lo que estamos viendo, el acarreo poco a poco para que la gente, pues, vaya a votar. Sí, 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 es normal, todo eso lo van a estar haciendo, pero bueno, eso es lo que estamos haciendo, compartan, compañeros, compartan, porque esto quiero que he evidenciado, si ustedes conocen al dueño de este camión, que por favor, manda haciendo eso. Te voy a poner en tus comentarios el link del video de Astorga, donde estos carros que pasaron aquí, son los que bajaron y botaron allá. Ok, amigos, en los comentarios ustedes van a ver el video de los carros que pasaron aquí enfrente, que se lograron grabar atrasito. Amigos, vamos a estar aquí, en cuanto llegue otro carro, vamos a subir videos. Pero tú prende el carro por si tenemos que huir. Pero tengo un carro allá con paranoia. Sí, no, 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 es que sí es peligroso. La verdad, lo que estamos haciendo es peligroso, porque estamos hablando de una empresa como la Costella de Sean Brown, que si fue capaz de pagarle a Kiko Vega, fue capaz de pagarle a todos esos diputados prianistas de la pasada, y es capaz de pagarle a nuestro gobernador Bonilla y al super, super Sayayin. Sí, 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 son carros que, pues óyeme, cómo va a ser que venías para acá y se fue. Eso es lo que está pasando, estamos viéndolo. Vienen un carro, lleva una persona, dos, para que no se vea sospechoso. Son las cosas que están pasando, amigos. Es lo que estamos viendo, el acarreo masivo de la gente, de diferentes. Eso es lo que va a pasar en las diferentes, ¿cómo se llama? Amigos, los que estamos cuidando las casillas, hay que salir, hay que salir y dar vueltas para ver si ustedes ven un camión como esos. Son puros camiones amarillos y anda una Cargo Ben color negra, color negra la Cargo Ben. Ayer salió ahí mostrada en pantalla. Así que hay que estar atentos, hay que estar muy atentos a lo que está sucediendo. Este, pues miren, hay que estar bien. Ese es el que estaba allá, el de Gobernación. Sí, 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 estamos viendo eso. De Gobernación, trae cubrebocas y trae ese chalequito azul. Sí. La viva, al menos nos van a echar encima el tanto pinche carro. Bueno, pues, no creo, no creo, pero vamos, ahorita si se ve algo, pues ya prendí el carro. El carro está prendido, miren, para que ustedes escuchen, me veo la necesidad de prender el carro, ¿eh? ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo para ellos, poniéndolos en evidencia que están haciendo acarreo, pero con la complicidad del mismo gobierno del Estado. Están usando las camionetas de los disques ministeriales para hacer el trabajo sucio. Amigos, compartan, compartan porque esta es la protección que vamos a tener. Si nos llegan a pasar algo por andar evidenciando, pues ni modos, hay que hacerlo. Ahí los comparto mi GPS, se los voy a mandar por WhatsApp. No bajen la guardia, pues no queremos bajar la guardia, compañeros, pero como ustedes pueden ver. Nos tienen, se meten y nos echan, este cabrón nos hició que sea el carro encima. Sí, prácticamente. Casi nos, o sea, nos están intimidando, no lo puede ser esto. Sí, no, no, es obvio, porque ocupan, mira, ese carro ya estaba allá parado, es el mismo que vio y que dimos vuelta. Se queda viendo hacia el camioncito, como diciendo, ya no me puedo bajar. Pues bueno, y no lo duden, no lo duden, compañeros, que ahorita vaya a venir la placa porque estamos aquí. Y la forma es de que nos sacarnos para que ellos puedan hacer su jale. Según hacen el bien, pero deben estar en tu casa. En cuarentena, ah, ok, 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 dice. En cuarentena. En cuarentena. Sí, amigos, pero mientras estamos en casa, en cuarentena, ¿qué creen? Nos están chingando con el agua. Y disculpen que diga sí, pero es la verdad. Esta, esta, que cómo se llama, pandemia, se me hace que es puro pinche cuento, porque a ellos no les importó que hubieran trescientas, cuatrocientas personas, sí, no les importó para nada, para nada la salud de los ciudadanos. Entonces, pues nosotros tenemos también como pueblo que arriesgarnos, tenemos que arriesgarnos a, pues ni modos, a lo que sea, por, por, por evidenciar lo sucedido, lo que está pasando aquí en nuestro hermoso Baja California. Pues eso es lo que está sucediendo. Mira, bájate, bájate para ver si se baja la señora, a ver si se baja y se sube aquí. Sí, sí, tenemos que evidenciar todo esto, de todo esto destrozo que están haciendo estos, estos, pues, estas personas, no sé cómo le podremos llamar, pero es lo que está sucediendo. Se ponen cerca de una ley, de una Walmart, ¿para qué? Con el fin de decir, no, pues es que más nos paramos, nosotros sí vamos a alguna otra parte, alguna otra parte. Dice mi amigo Israel, ya manden tu cuenta a la guardería, a la guardia nacional, ¿eres del estado? Guaya. Eres del estado. Dice, ya mandé tu cuenta a la guard, a la guardia nacional, eres del estado. ¿Cuál de, se refieren a mí? Oh, quién sabe. No lo entendí. Les acabo de mandar mi ubicación, les acabo de mandar mi ubicación, compañeros. Muy cierto, yo me imaginé que algo estaba tramando el gobierno. Así es, compañeros, bien por ustedes, que vení, que California con el agua, queremos el agua, amigos, el agua, el agua es vida, quiero dejarles agua a mi hijo y a mis nietos. Bájenlos del carro que... No, porque ellos son libres de votar. No, sí, amigos, o sea, no estamos en contra de que voten, aclaro, no, que voten, queremos que voten, pero no queremos que sean conscientes, queremos que sean conscientes del voto, queremos que piensen en su voto, que no vengan, este, amañados de, de algún, de algún, de algún gobierno, de alguna empresa, de algún lado, y que tengan que hacerlo, este, a fuerzas. Me refiero a aquí, Jada, José. Ah, ok, gracias, amigo. Ya me había asustado, dije, pues yo en mi, en mi vida he tenido trabajo de gobierno. Eso, lo que pasó, estaba la patrulla, la municipal, ¿no se acuerdan? Ajá. A mí se me hizo raro. Sí, sí, sí. Pero el de, yo estoy, que es el de gobernación, ¿no? Sí, como... Está la patrulla, aquí, aquí, así, y él está en línea, así, de frente. ¿Cómo que están así? Ok, pues bueno, miren, amigos, la verdad, la verdad, esto se está poniendo caliente y estamos arriesgando, yo traigo a dos mujeres aquí conmigo para evidenciar, pero ya se evidenció, Vamos a caminarle porque la verdad Si nos pueden dar un mal susto Y es que estamos en un área muy sola Demasiado Yo no tomo el área Por fuera de aquí No hay Ahí va otro taxi Con cubrebocas Vamos a buscar otro camión Vamos a buscar otro camión Y nos vamos a mover Porque la verdad si estamos solos Si nos quisieran hacer algo De aquel lado hay una unidad de patrulla Vamos a caminarle Vamos a buscar otro camión Estoy seguro que está otro camión allá Hijo esto Voy a empezar a grabar Ya se está poniendo emocionante No es emocionante, si es peligroso amigos Creanme Son millones y millones de dólares Que ellos están por perder Claro que se van a defender Como gatos para con boca arriba Vamos a estar evidenciándolo Muchas gracias Ya ahora si cortale Porque Voy a prenderlo en el mío Para volver a marcar A volver a llamarles De cualquier cosa que llegue a pasar Pues vamos a grabar en vivo rápidamente Estén atentos Porque volvemos a lo mismo Estamos en una de las partes Más lejanas De Mexicali Bueno Yo no conozco mucho Pero está muy solo por acá Si nos quisieran hacer algo Nos hace fácilmente algo Y nadie sabría Y de aquí que lleguen nuestros amigos Pues ya valió No les mando que pese Ahí estamos Ahí estamos Vamos a seguir evidenciando Seguir viendo Que es lo que va a pasar Ahí estamos Certo